Tiro una cortina de humo, me parece a mí, y algunos periodistas se montaron sobre esto. Tenemos un videíto, Mario, que denota la cantidad de tiempo que perdió Panamá. En Honduras. Perdón, en Honduras. Desde el momento del gol, ojo que el gol cayó en el minuto 20 del... 21. De ahí en adelante no registramos nada, ni registramos nada, digamos, de los cambios y los... Antes del gol fue frecuente, o sea, perdido. Pero después del gol registramos nada más. Nada más registramos, aquí se movió la pelota, y vamos a los momentos donde se cortó el juego. Nada más registramos donde se detuvo la pelota por algún incidente, no sacamos saque laterales, ni los cambios. Algunos cambios quedan registrados porque circunstancialmente están ahí. Vean ustedes el veloj corriendo. Vean cuánto tiempo se perdió en esta jugada. El choque entre Gamboa. Vean ustedes, ahí perdimos dos minutos de medio. Aquí Johnny hace esto. Podrían seguirle. Y el veloj otra vez empieza a dar vuelta, va. Y empieza a darle, 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 y eso. Esto lo hicimos a mano alzada. No nos fuimos a detenerlo en cada momento que el veloj paraba. Después viene el... Y aquí... Se tira a un defensa y otra vez empieza el veloj a correr. Vean ustedes, pasan las repeticiones y demás. Era evidentemente una estrategia de Jure. Insisto, esto no es milimétrico. Si les daba un milimétrico serían mucho más minutos. Aquí Kioto se tira por nada y otra vez empieza el veloj a correr. No estamos tomando el tiempo de los cambios, va. No, ni los cambios, ni los sacos laterales, ni las pausas por faltas mínimas. Si no, nada más el tiempo que los panameños... Los hondureños, va a seguir con los panameños. Los hondureños se tiran al suelo, hay incidentes fuertes y hay pausas prolongadas. Y que Orelius Pinto en su momento volvió a empezar de que va de cambio, que ya no. Así es. Va de cambio, que ya no. Vea cuánto llevamos en el minuto 41. Cinco minutos. Y eso lo están viendo también los amigos en Honduras. Sí, ahí empieza a rodar. Sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando. Viene un cambio y el hombre sigue en el suelo y sigue rodando, y sigue rodando, y sigue rodando. Ahí llevamos seis ya y sigue dando. Insisto, ahí falta tiempo de todo lo que hemos visto. Y después llega el minuto 43 y se vuelve a tirar otro más. Y ahí el reloj va a seguir rodando. Ahí está, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Hay cambio, este cambio sí quedó registrado, pero vean ustedes como sigue el reloj. Le llevamos siete minutos y medio. Y esto ya es en el tiempo adicional. Pero vean el reloj, 45-20 y se detuvo. Y ahí sigue corriendo. Ya estamos en el tiempo adicional. Ojo que los dos primeros minutos casi no se jugaron. Porque se da el reclamo de Amado, y el árbitro viene, y lo expulsa, y Amado sigue ahí. Y ahí se volvió ya a jugar, o sea, casi nueve minutos. O sea, eran más de seis minutos. En realidad son más de, si nos hubiéramos puesto finos en la recolección de esta evidencia, le aseguro que son más de, hay un amigo que hizo, hay unos en redes sociales a un periodista que también hizo un ejercicio, y pasa de los diez, de casi doce minutos. Doce minutos, sí. Entonces, que vengan a decirle que el árbitro los afectó, y eso, repito, esto del, cuando... Dieron lo peor, que le robaron. Sí, que cuando Costa Rica mueve la pelota para adelante, de ahí para atrás, no hemos hecho ningún registro.